Si existe una razón por la cual todavía no cancelé la cuenta de Netflix es esperando una nueva temporada del Sherlock de Doctor Strange y el blanco que aparece en Black Panther. Para el que no lo sepa, cosa que sí sería preocupante, Sherlock Holmes es un personaje ficticio creado por Arthur Conan Doyle en el año 1887 y durante 40 años se siguieron publicando sus historias. La gracia de Sherlock era resolver casos usando su extraordinaria habilidad de deducción, amante de los casos complicados que veía como retos para divertirse, casi como si fuesen una droga. Esta habilidad inspiró a cientos de personajes posteriores, pero quizás el más conocido sea el caballero de Gótica, Batman, quien aparte de ser un psicópata que no sabe lidiar con sus pérdidas, también es considerado el mejor detective del mundo. Y es que observar es una habilidad increíblemente útil, nos permite predecir comportamientos tantos en las personas como en la mismísima naturaleza. Por eso, y parafraseando al buen Sherlock, no hemos observado a pesar de haber visto. Así que sean todos bienvenidos, porque hoy nos toca hablar un poco del poder de la observación. Lógica Para empezar, tenemos que entender qué es la lógica, que a veces se usa como sinónimo del sentido común y puede llevar a una mala interpretación. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano. Su intención es establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como la propia palabra lo indica, debe seguir las reglas de la lógica y la razón, pero además debe ser una consecuencia esperable, natural o normal. Según argumentos y teorías de la UBA, en la historia de la filosofía hay distintos modos de agrupar a las ciencias, lo que correspondía a distintas suposiciones sobre el lenguaje y el conocimiento. Aristóteles, sobre la base de las capacidades humanas de contemplar, obrar y hacer, distingue a las ciencias teóricas como la física, matemática y biología, las ciencias prácticas como la ética, derecho y política, y las ciencias productivas como la ingeniería y la medicina. En el siglo XIX, el positivismo la separa en ciencias deductivas y racionales, para las matemáticas y lógicas, y las ciencias inductivas o empíricas para la física, química y biología. Pero la aposta, que viene a ser el método aceptado en la actualidad, es que existen dos tipos de conocimientos, el científico y el informal. O para hablar con propiedad, el conocimiento formal y el empírico. El conocimiento científico formal se basa en la investigación y cosas que son estudiadas previamente. Pueden ser cosas complejas, como la investigación aeroespacial, o más simples, como cuántos caracteres hacen falta para hacer enojar a un hermano mexicano. No se enojen con el chiste, es un chiste. La ventaja de este conocimiento es que se sabe con seguridad, básicamente porque hay pruebas y se presenta de una manera formal, lo que permite que otros realicen los mismos experimentos para comprobarlos. Por otro lado, está el conocimiento informal o empírico, que se consigue por experiencia, observación o prueba y error. Es igual de importante que el formal, pero a veces es mejor y otras peor, ya que obviamente no es lo mismo el prueba y error del I wanna be the guy que el de una operación a corazón abierto. Esto no es una cuestión de formalidad, sino que ayuda a separar al hombre del pensamiento mágico y primitivo, donde se piensa que hay una conexión natural e inmediata entre el hombre y la cosa nombrada, y tal cual dijo Borges, al que ya le dedicamos un videíto, para el pensamiento mágico o primitivo, los nombres no son símbolos arbitrarios, sino parte vital de lo que definen. Así, los aborígenes de Australia reciben nombres secretos que no deben oír los individuos de las tribus vecinas. En los conceptos de calumnia o injuria, perdura esta superstición o su sombra. No toleramos que el sonido de nuestro nombre se vincule a ciertas palabras. Más o menos lo que pasa cuando las marcas no te quieren poner publicidades. Siguiendo con el análisis de argumentos y teorías, ahora nos toca hablar un poco sobre la argumentación. Las nociones del razonamiento, argumentación e indiferencia, son equivalentes y se suelen usar como un acto del habla. Algunas afirmaciones se apoyan o reciben justificación de otras. A las primeras se las llama conclusiones y a las afirmaciones que se extraen de estas conclusiones, premisas. Las leyes de la lógica en la actualidad son tautologías y no se puede hablar de su coincidencia con lo real porque son fórmulas vacías. No hay proposiciones verdaderas porque su verdad se hace patente en el pensamiento o se manifiestan de por sí, pero se pueden admitir como punto de partida de un sistema. Estas proposiciones se llaman axiomas y las preposiciones que se deducen de estas teoremas y al ser admitidos como punto de partida no se cuestiona su verdad. Si no entendiste nada, esperá que ahora ya mismo vamos a pasar a los ejemplos, pero antes tenemos que entender cuál es la diferencia entre verdad y validez. El razonamiento es una unidad de argumentación y el argumento sólo es válido si las premisas apoyan a la conclusión y no lo es si esto no sucede. Por eso es que las premisas o conclusión del argumento pueden ser válidas o verdaderas, válidas o falsas, pero el argumento no. La verdad o la falsedad sólo pueden venir de la proposición y la válides o inválides ahora sí de los razonamientos. Ahora sí, los ejemplos con premisa y conclusión verdadera igual el argumento puede ser inválido. Acá tenemos, si es un tigre, tiene pulmones. Tiene pulmones, entonces es un tigre. Pero cuando el razonamiento es válido no puede darse cualquier combinación de verdad o falsedad de las premisas y la conclusión. Entonces tenemos, si es un tigre, es un mamífero. Si es un mamífero, tiene pulmones. Si es un tigre, tiene pulmones. Acá faltó eso. Pero tenemos esto y esto. Y de la misma forma, pero igualmente válido, el razonamiento puede tener premisas y conclusiones inválidas. Acá tenemos, si es una araña, tiene más de ocho patas. Si tiene más de ocho patas, tiene alas. Si es una araña, tiene alas. Pasa que determinar la verdad o falsedad de un enunciado requiere una corroboración empírica fuera del campo de la lógica. Ya parezco Julio Profe. No, Damián, yo soy mejor que tú. Deducción. Pero, ¿qué es la lógica deductiva? Cuando un científico, Sherlock o Batman, están interesados en verificar sus teorías de forma empírica, o sea, mediante la deducción de consecuencias, no saben si su teoría es verdadera, porque si lo supieran, no tendrían que verificar nada, valga la redundancia. Lo que garantiza el pasaje de la verdad entre las premisas a la conclusión vendría a ser la deducción. El razonamiento deductivo básicamente es una disciplina que se encarga de investigar los criterios de validez de los argumentos deductivos. Para esto, se rige de algunas normas. Primero, todo lo que se dice en la conclusión está contenido en las premisas. Segundo, la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. Tercero, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Cuarto, su validez puede decidirse definitivamente por métodos puramente lógicos. Y quinto, la validez depende de la forma lógica del razonamiento y no de su contenido. En un razonamiento deductivo no se da el caso de tener premisas verdaderas y conclusión falsa, porque si las premisas son verdaderas y la forma de razonamiento es válida, entonces la conclusión es verdadera. Entonces, para que esto sea válido, el argumento deductivo va a depender más de la forma que del contenido. Para eso, hay que usar expresiones lógicas como todos, algunos, y, o, si, entonces, no, si, solo si, entonces. Estas definiciones son precisas y una sintaxis de lenguaje formal. De esta forma, la corrección va a depender de estas expresiones y no de otras como tigre, tener ocho patas o ser mortal, que pueden ser sustituidas sin que afecte la validez del argumento. Las reglas lógicas son formas de razonamiento cuyas variables pueden ser sustituidas por constantes y, aún así, seguir siendo un razonamiento válido. De esta forma, como podemos sustituir las variables de la lógica por enunciados y, aún así, obtener una preposición verdadera, también podemos interpretar una regla lógica y obtener un razonamiento válido. Existen una banda de reglas lógicas, pero hay algunas más frecuentes que otras y, bueno, en estas no vamos a enfocar. Conocer estas reglas nos permite verificar rápidamente nuestro razonamiento, así no tenemos que ir a otros métodos de cálculos lógicos. Para formular estas reglas lógicas se utilizan variables metalógicas A, B, C, que sirven para representar cualquier proposición compleja. Bueno, la primera se llama modus ponens y este simbolito raro que ven acá es el condicional que enlaza el antecedente, que en este caso es la letra A, con el consecuente, que es la letra B. Volviendo al modus ponens, esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Dado un antecedente y un consecuente, si hay un antecedente, hay un consecuente. Un ejemplo podría ser si querés dar bien el examen de mañana, tenés que estudiar mucho. Dar bien el examen de mañana, estudiar mucho. Bueno, este de acá es el modus tollens y se interpreta de la siguiente manera. Dado un antecedente y un consecuente, si se niega el consecuente, se niega el antecedente. Y podemos poner un ejemplo para que sea más sencillo. Si el perro policía detesta un intruso, el perro policía ladra. Si el perro policía no ladró, entonces no hay ningún intruso. Bueno, y ahora pasamos al último, al silogismo hipotético, como se conoce SH. La cosa vendría a ser así. Si se afirma A, entonces B. Si se afirma B, entonces C. Si se afirma A, entonces C. También puede parecer un quilombo, pero si vamos a un ejemplo práctico, seguramente lo van a entender mejor. Si activan las notificaciones, llegan primero al video. Si llegan primero al video, la banana les da un corazón y por ahí les comenta. Entonces, si activan las notificaciones, la banana les da un corazón y además les comenta. Así que activen las notificaciones, hijos de puta. A ver, sería ingenuo pensar que la ciencia lo conoce todo, lo sabe todo, pero tenemos que ser conscientes. Cuán esencial es todas las contribuciones que ha hecho esta en pos de la cultura y sociedad. El pensamiento científico nos permite adquirir las herramientas esenciales para mejorar y llevar a cabo nuestra educación. Por eso es sumamente importante promoverlo. El ser humano piensa para realizar cualquier tipo de actividad, desde barrera hasta programar. Pero la gran diferencia entre el pensamiento cotidiano y científico está en la abstracción. Y es verdad, los dos se complementan, pero las características del pensamiento científico son la objetividad, la racionalidad y la sistemat... Sistematicidad. Si no vas a ir por ahí pensando que la Tierra es plana y que la posición de otros planetas que tal vez también consideras que son planos pueden influenciar en tu personalidad y tu destino. El Renacimiento puso en palabras qué significaba el pensamiento científico, pero es nuestra responsabilidad ponerlo en práctica. ¡Gracias!